Los Ducks de Oregon vencieron 9 carreras a 3 a los Huskies de Washington después de una exhibición del honrón con 5 pelotas saliendo del estadio. Ambos equipos anotaron en el primer inning, los Huskies anotaron con un single y los Ducks con un honrón solitario de Gabe Matthews. En la parte alta del segundo, Michael Brown de Washington respondió al honrón con uno propio para darle a su equipo una ventaja de 2 a 1. En la parte baja del cuarto inning, Oregon empató el partido con otro honrón solitario de Kenyon Jovan y en el quinto se adelantaron anotando 5 carreras en 5 hits. En la parte baja del séptimo, los Ducks ampliaron su ventaja con 2 honrones más cortesía de Aaron Zabala y Anthony Hall. Y a pesar de permitir una carrera en el octavo de Christian Jones, Oregon ganó cómodamente con 6 carreras de ventaja. Con esta victoria, los Ducks ahora tienen un récord de 30 victorias y 11 derrotas. Ahora el equipo baja a Ogden para jugar contra los Utes de Utah antes de regresar acá para jugar contra Utah Valley. Desde PK Park para Duck TV Sports, soy Mario Ponce.